Música Que pare en el mundo que quiero bajarme No puedo creer lo que tengo delante Que premia en el maltrato de ese cobarde Que viola la impida de un pobre ángel Música Individualidad que veo por todas partes El calor de un abrazo no llega a mensajes Me quedo a admirar la sabiduría Durante ano y la belleta de sucia Música Se ha vuelto loco el mundo y yo también con él Y yo también con él Caminando derecho, girando al revés El cielo sale agua y la montaña fuego Y el cielo es aquel que lo encontró primero ¿Cómo volver a creer? Música Música ¿Cuánto vale la sonrisa de un niño Al abrir un regalo de navidad? ¿Quién ha marcado la línea entre el que puede Y el que ya no puede más? Que solo somos personas, tenlo claro Y que al final lo único que cuenta Es el sentimiento de esos que siempre te echan de menos Y no de los que siempre te echarán de más Se ha vuelto loco el mundo y yo también con él Y yo también con él Caminando derecho, girando al revés El hielo sale agua y la montaña fuego Y el cielo es aquel que lo encontró primero ¿Cómo volver a creer? Se ha vuelto loco el mundo y yo también con él Caminando derecho, girando al revés El hielo sale agua y la montaña fuego Y el cielo es aquel que lo encontró primero ¿Cómo volver a creer? Pelelelele! Pelelele! Pelelele! Como volver a creer